Cómo inscribir o eliminar productos de otros bancos a través del App da Vivienda. Inscripción de productos de otros bancos. Ingrese su usuario y contraseña. En la pantalla principal, ingrese al menú desplegable y seleccione la opción Más servicios. Ingrese a la gestión de productos de otros bancos. Clic en Inscribir otros productos. Seleccione el tipo de banco que desea inscribir. El tipo de producto. El número del producto a inscribir. Nombre personalizado con el cual se identificará la inscripción. Correo electrónico. Y seleccione Acepto que soy el propietario de este producto. Clic en Continuar. Confirmar la información ingresada y hacer clic en Inscribir. Ingrese el código de validación enviado por mensaje de texto o token. Se podrá validar en el menú principal la inscripción del nuevo producto. Eliminación de productos de otros bancos. Ingrese al menú desplegable y seleccione la opción Más servicios. Ingrese a la gestión de productos de otros bancos. En los productos preregistrados, seleccione el producto a eliminar y confirme la operación. Ingrese el código de validación enviado por mensaje de texto o token. Clic en Continuar. Y listo. Se mostrará el mensaje de eliminación de manera exitosa. Así de fácil es inscribir y eliminar los productos de otros bancos en la nueva app DaVivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!